Y empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la transmisión para Facebook Live de Thermomix México. El día de hoy vamos a hacer una sesión especial. Como les comenté en la mañana, vamos a hacer una sesión especial sobre Thermomix TM6. Si tienen dudas de otros equipos como TM5, TM31, también podemos responder cualquier duda. Vamos a hablar también un poquito de Kukidu. Recuerden que estamos en vivo, vamos a estar contestando las preguntas y comentarios que todos nos escriban en estos momentos. Y también les voy a mostrar cómo quedó el bizcocho de chocolate blanco que hicimos en la mañana. Para las personas que no se pudieron conectar con nosotros, preparamos un bizcocho de chocolate blanco. El cual, pues bueno, tenía muchísimos ingredientes. Es un bizcocho de una dificultad media. Pero el sabor y los aromas y todos los ingredientes que utilizamos, la verdad es que hacen todo una receta bastante buena. La cual pueden utilizar ustedes para pastel de tres leches, para algún, para como, tal cual como panqué. También lo pueden utilizar. La verdad es que es muy práctico. Así solito también se lo pueden comer. Si a ustedes les gusta, o acompañarlo con crema para batir. O con la fruta de temporada que a ustedes más les guste. Entonces, voy a hacer una aclaración con la receta. La receta de la mañana yo le puse, la receta me decía una hora veinte minutos. Pero realmente yo lo cociné entre cuarenta a cuarenta y cinco minutos. Para las personas que quieran hacer esta receta, ya corregí esa parte. Entonces, para que no se preocupen. Entonces, vamos a empezar. Voy, tengo aquí mi computadora. Ya, la cual ya está lista para poder leer todos sus comentarios, todas sus preguntas. Y, básicamente, yo voy a empezar a comenzar explicándoles lo que tenemos aquí enfrente, que es la Thermomix TM6. Para las personas que no conocen Thermomix o que han escuchado y, este, bueno, no sé, y tengan muchas preguntas. El equipo TM6 cuesta veintiocho mil novecientos. Si ustedes se acercan al link que les voy a poner en la descripción de los comentarios. En compra Thermomix T diagonal TM6. Ahí van a poder ver, poder llenar un cuestionario con el que nos vamos a contactar con nosotros, con ustedes. Para que nos digan si quieren adquirir un equipo. Este, para que les comentemos las mensualidades, los pagos. Todo en cuestión de la manera de pagarlo. También les podemos responder por ese medio. Y, pues, bueno, el equipo, ya les comenté el costo. El cual consiste en la base. Y, después de la base, tenemos un vaso. El cual, pues, bueno, trae la tapa. En el vaso está conformado por las cuchillas. Que están en la parte de abajo. Voy a abrir el vaso para que lo puedan ver. Este solamente tienen que girarlo, la parte de abajo, y se va la base. Y adentro tenemos nuestras cuchillas. Unas cuchillas de acero inoxidable que tienen muchísimo filo. Y aproximadamente son 10.400 revoluciones por minuto. Entonces, para colocar las cuchillas, solamente tomamos el vaso. Lo insertamos, las cuchillas de esta manera. La base. Y de esta forma, podemos armar ya nuestro vaso. Entonces, el vaso para TM6 es exclusivo para este modelo. No es compatible con TM5. Aunque tiene la misma capacidad del vaso de TM5, no puede funcionar con la base de TM6. Y, viceversa, el vaso de TM5 no puede entrar en la base de TM6. Entonces, siempre es importante aclarar eso. Puesto que los modos que ahora tenemos con TM6 son mucho más específicos. Dentro de ellos tenemos los puntos del azúcar y altas temperaturas. Que también me gustaría comentarles que TM6 alcanza temperaturas superiores para caramelizar y para hacer sofritos profundos. También, les quiero comentar que el nuevo cubilete ya es de silicón. Para las personas que habían visto el cubilete de Thermomix TM5 o TM31, que era de plástico transparente. Este es de silicón, ya es opaco. Y una de las ventajas es que cuando nosotros cocinamos y volteamos la tapa, no se cae. Pero también permite que, si nosotros estamos haciendo una emulsión con una mayonesa o algo que necesitemos ir goteando dentro del vaso. Pues bueno, nos da el perfecto espacio para que se sigan haciendo estas emulsiones. Y por supuesto también, haga menos ruido. Y pues bueno, obviamente evite salpicaduras. Si hay algún alimento que llega a pegar con él, no rebote. Entonces, por seguridad también no se mueve. Entonces, este es uno de las innovaciones que tenemos con Thermomix TM6. Y también me gustaría platicarles, el recipiente Varoma viene con la charola Varoma. La tapa para el Varoma y pues bueno, todo el recipiente. Este es con lo que nosotros podemos cocinar al vapor. Teniendo cualquier líquido en la parte de abajo, poniendo temperatura, tiempo y velocidad. Podemos empezar, la temperatura tiene que ser Varoma para que entonces nosotros podamos aprovechar todo el calor del vapor que se genera en la parte de abajo. Y pues bueno, se llega a cocinar hasta la parte de arriba. Bueno, entonces voy a leer ya sus comentarios porque ya empecé a ver que ya empezamos a tener algunos. Recuerden que estamos en vivo, estamos en una sesión de preguntas y respuestas sobre TM6, Cookidoo, cualquier otro modelo que tengan de Thermomix. O también si tienen alguna duda sobre unas recetas y el costo del equipo, qué voy a hacer si necesito mandarlo a reparar. Entonces recuerden que nos pueden escribir todo en la caja de comentarios. Y por supuesto les vamos a poder responder en este momento. Les voy a entrar en el video para ir leyendo sus comentarios. Y aquí están. Tenemos 89 personas conectadas. Voy a ir leyendo sus comentarios. Fernanda me dice, hola, buenas tardes. Estoy haciendo las donas keto para la crema de maní y no me quedó. ¿Me puedes decir cómo hacerla? Claro que sí, Fernanda, la receta de la crema de maní la hicimos la vez pasada. ¿Te acuerdas que en mi equipo se apagó? Pero realmente con la crema de maní lo único que tienes que hacer es seguir la cocina guiada. No sé si me puedes escribir realmente en qué paso no te quedó. Pero básicamente mueles todos los cacahuates. Yo por practicidad molí todos los cacahuates desde el inicio. Y ya solamente fui agregando la crema poco a poco conforme me lo pedí a la receta. Pero no debes de tener ningún problema. Y Vicky Escobar dice, etiqueta Lucy, por si tiene alguna duda Lucy. Tania Quintero nos remarca el precio de la Thermomix, que es de 28.900. Muchas gracias, Tania. Alejandra Aumen dice, tengo un pedido abierto en internet y no lo respetaron. Cambiaron sus precios, lo subieron mucho. No compren por internet. Pues Alejandra, no sé qué link habrá seguido para adquirir tu equipo Thermomix TM6. Pero solamente desde nuestro sitio oficial. Y eso es la fecha en la que empezó a haber esta campaña para poder comprar el equipo por internet. Ha sido menor a un mes. O sea, antes de toda esta cuarentena no podías comprar el equipo a través de internet. Entonces, también no se vayan a fiar de algunos links o sitios que probablemente puedan ser dudosos. Y pues bueno, los lleguen a confundir a un engaño, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado también en ese aspecto. Rosario nos dice, qué padre, ¿eso cuánto cuesta? Bueno, el equipo cuesta 28.900, como ya les estuvimos platicando, Rosario. Es un equipo de alta gama de cocina. Es como, siempre me gusta decirlo, como dice Yuki, es un Ferrari en tu cocina. O sea, tú puedes hacer aquí cremas, puedes hacer salsas, puedes hacer helados, panes. También puedes hacer guisados, cocina en niveles. Puedes hacer arroz, puedes hacer arroz con leche. Infinidad de recetas tú puedes realizar en el equipo. Cocinar al vacío, cocinar caramelo, cocinar sofritos. Hacer al vapor. Por favor, puedes también hacer la función de una cacerola que vaya cocinando poco a poco. Y les voy a ir platicando de estos modos más adelante. Entonces, ¿qué más? Dice Luna, nos dice, ¿sirve para TM5 el cubilete? Sí, el cubilete se adapta a la tapa del vaso TM5 y TM6. De eso no hay ningún problema. La verdad es que a mí me gusta mucho el cubilete, porque como les comenté, no se cae. Entonces, esa es ya una gran innovación para Thermomix TM6. Y este sí es compatible totalmente con la Thermomix TM5. Muchas gracias, Rosario. Perdón, Luna, por preguntar. ¿Qué más? Tenemos a Daisy Santos. Nos dicen, hola Rosario, es TM28900. Bueno, muchas gracias. Supongo que, ¿quién? Daisy, pues es de la parte de nuestra fuerza de ventas. Entonces, muchas gracias. Susy Pineda nos dice, se ve muy grande. Yo tengo la que no era electrónica. Pues realmente no conozco todos los modelos de Thermomix, pero sé que hay como unos 10 anteriores a este. Entonces, yo solamente conocí TM31, TM5 y hoy en día TM6. Sara nos pregunta, ¿vas a cocinar algo hoy? No, el día de hoy no voy a cocinar. Bueno, en este momento no voy a cocinar nada. Solo les voy a presentar el bizcocho que hicimos en la mañana. Hicimos un bizcocho de chocolate blanco. Entonces, les voy también a dar mis comentarios sobre esa receta. ¿Cece, qué es lo que contiene el costo de los 28.900? Pues bueno, es todo lo que les voy a explicar. Es toda la base, el vaso, la tapa, varoma. Bueno, el cestillo, también la espátula de silicón. La mariposa, que con esta ustedes pueden batir huevo, acremar mantequilla, cremas, batir merengue. También incluye una rejilla, que es la rejilla anti salpicaduras para todos los sofritos. Y puntos del azúcar. ¿Qué más? Nos dice, Maríester Suárez, he visto un aditamento que es como una tapa con orificios. En la página de Thermomix, ¿para qué sirve? No sé si sea este al que te refieras, esa tapa con orificios. Este no está incluido en el precio de los 28.900. Este es el cubre cuchillas. Y como su nombre lo indica, pues va a cubrir las cuchillas para cuando cocinemos, por ejemplo, en cocción lenta o en cocina al vacío. Entonces, este también les voy a platicar más adelante. Solo quiero ir respondiendo las preguntas que vayan saliendo. Maríester me pregunta, he visto... Ah, perdón, es esa. Liz nos dice, hola chef, ¿nos puedes compartir tus redes para seguirte? Claro que sí, nos puedes seguir como Thermomix México o en Instagram, arroba Thermomix México. Al igual que en YouTube, Thermomix México y me parece que también Twitter. Nosotros ahí nos pueden escribir todos sus comentarios, nos pueden mandar un inbox. Y, pues bueno, en la mañana para las personas que, por supuesto, ya nos siguen en nuestras redes sociales como Instagram, subí la historia de Luis Cocho, cómo quedó horneado, quedó espectacular. Es una receta que a mí en sabor me fascina. Y ahí hice unas correcciones nada más a los tiempos, como les estaba platicando. Pero de verdad, este sabor, yo antes esta receta la hacía en una pastelería, hacía 30 pasteles de estos y a veces quedaban bien, a veces quedaban mal. Entonces ya corregí la receta para que quede increíble. Y sobre todo les encante, van a ver que les va a fascinar. Adriana nos dice, yo quiero ver el bizcocho claro que sí, Adriana, ya casi, ya casi, espera al final del video. Nos dice Pepi López, nos saluda, nos dice, este, buenas noches. Muchas gracias, Pepi, espero, no sé de dónde nos escribas, pero bueno, ya es de noche. Liz nos dice, mis redes, ¿cuáles me pueden seguir? Pues bueno, yo solamente uso Facebook e Instagram y estoy como Alex Luna Guerra, entonces ahí me pueden encontrar. Facebook también tengo, este, estoy como Alejandro Luna Guerra, nada más. ¿Y qué más? Mari Caros García nos dice, ¿tienen alguna promoción de cambio de TM31 por la nueva? Desconozco si existe esta promoción, la verdad es que me pareció haber visto algo anteriormente, no estoy muy seguro, no me gustaría decirte un dato que no sea, que no lo tenga corroborado. A lo mejor si alguien de la Fuerza de Ventas que nos esté viendo me pueda ayudar a responder esta pregunta, pues bueno, les agradecería bastante. Nadie nos dice, el brazo de mi TM6 truena al momento de cerrar, ¿están trabajando en mantenimiento o qué puedo hacer? ¿qué será? Claro que sí, de hecho, ahorita reparaciones están elaborando solamente los martes y jueves. De hecho, yo voy a llevar mi equipo el día jueves a las oficinas que están en Vitualesio. Les voy a poner la dirección de dónde pueden llevarlo. También les voy a poner los teléfonos para que ustedes puedan llamar antes de ir y que se aseguren que les reciban su equipo. De todos modos, las personas que estén haciendo guardia en estos días de confinamiento, tienen los documentos para poderles recibir los equipos en cualquier momento del día. También pueden solicitar que recojan su equipo en su casa para que no salgan de casa. Y pues bueno, esto solamente va a tardar un poco más, por supuesto, para que lo recolecten y después lleguen a reparaciones. Pero se puede hacer. Les voy a poner esa información en los comentarios. Y pues bueno, si el brazo de la TM6 suena o truena cuando se está abriendo o cerrando, sí puede ser un problema. Yo te recomiendo que lo mandes ya directamente a reparaciones para que no vayas a sufrir un daño más grave. Entonces, si el equipo es nuevo, pues bueno, tienes todavía la garantía. Entonces, de eso no hay ningún problema. Pero pues bueno, para que tampoco se descomponga tan grave, ¿no? Carla Valdés nos dice, no te deshagas de tu TM31, es buenísima. Claro que sí, la TM31, yo cociné con ella y créanme que es muy buena. Hoy en día, de hecho, hay una sorpresa acerca de esto. El día viernes que vamos a preparar una sorpresa para mamá. No les platico más, pero pues bueno, ya en la mañana, si quieren saber un poquito más de esta sorpresa, vean el video de la mañana. Y si no, esperen el día viernes 8, vamos a cocinar una receta especial a las 11 de la mañana para mamá. Y pues bueno, ya en medio les di unas pistas. ¿Qué más? Ana Salinas, ¿cómo encuentro lo de la cocina de niveles? Muy fácil, entra a cookidoo.com.mx y busca el nombre cocina de niveles en la parte del buscador, hay una lupita. Le picas ahí, le das colecciones o le quitas los filtros para que te salgan, en vez de recetas, te salgan colecciones. Y de esa manera vas a ver todas las colecciones que tenemos con cocina de niveles. Hay cocina de niveles para generar postres, para generar guisados, para hacer salsas, sopas, aguas, panes, de todo. Ahí puedes encontrar todo, ya sea en Varoma, puedes utilizar también en la sartén. O sea, hay infinidad de colecciones sobre cocina de niveles. Entonces, ¿qué accesorios recomiendas? ¿Qué accesorios les recomiendo? Pues la verdad es que adquirir todos. La verdad a mí me gusta mucho cocinar con Thermomix. Todos los días nos la pasamos cocinando aquí en mi casa con Thermomix. Y pues yo también utilizo desde la cuchilla, el cubre cuchillas. Realmente yo sí utilizo todos los habitamentos. Entonces, les voy a ir platicando qué recetas hago con cada uno de ellos. Y si tienen alguna duda de alguna receta, cantidades, procedimientos sobre el cookie doo, sobre el equipo, pues nos pueden estar escribiendo y en este momento les contesto. Rosario nos dice, gracias. ¿Qué más? Lalo, a mí me pasa lo mismo con el brazo de la TM6. Por favor, entonces sí chequen esa. ¿Qué es el meter? Aquí tengo un meter. Si quieren, ahorita les platico sobre el meter también. Es más, lo voy a sacar para que no se me va a olvidar platicarles. De hecho, también vamos a hacer una receta con meter la próxima semana, me parece. ¿Y qué más? Bueno, Carla Valadez nos dice, ¿se puede batir el huevo a punto de listón en Thermomix? Claro que sí, ahorita te voy a platicar con la mariposa. ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces, les voy a platicar este último comentario que es sobre la mariposa. Para batir en punto de listón, para las personas que se pregunten qué es el punto de listón, pues bueno, el punto de listón es como el que realizamos en la mañana más o menos con el merengue. Pero bueno, la mariposa, les voy a comentar sobre este utensilio que ya está incluido en el costo del equipo. Ustedes colocan, toman el vaso de esta manera y van a colocar la mariposa así, para asegurar que la mariposa se inserte sobre las cuchillas y entre las cuchillas al mismo tiempo. Es un movimiento muy ligero. Si yo lo giro, sale la mariposa, pero si yo lo giro al otro lado, ya, si yo lo giro al otro lado, así, ya no se mueve la, no se zafa la mariposa. Muy importante sobre la mariposa para batir, por ejemplo, las claras o el huevo a punto de listón para bizcochos, colocas los ingredientes. Yo te recomiendo que antes de utilizar la mariposa pulverices el azúcar, para que tengas azúcar glas y ya no tengas que comprar azúcar glas. Colocas la mariposa, los huevos, Entonces, aquí en el tiempo vas a colocar, dependiendo el número de huevos, es como nosotros vamos estandarizando nuestras recetas. Por lo general, un minuto por cada, un minuto y medio por cada huevo, un minuto por cada clara y un minuto y medio por cada, por cada cinco yemas, que es más o menos lo que contiene un huevo. Entonces, van a colocar el tiempo, esta regla que yo les dije, dependiendo, si vas a hacer un bizcocho o un genovez caliente, que es por lo general el que utilizamos termomix, porque tú puedes cocinar a tipo baño maría, entonces vas a poner temperatura, puede ser desde 37 hasta los 55, y ya máximo 60 grados para un bizcocho con el punto de listón, para que no se vaya a cocinar demasiado. ¿Qué es el punto de listón? Pues bueno, básicamente es cocinar el azúcar o precocinar el azúcar y que se integren todos los cristales perfectamente y se hareen al mismo tiempo con el bizcocho. Entonces tenemos un bizcocho al final del hornado, que mordemos la miga y se deshace en la boca, porque el azúcar se integra tan perfectamente bien a todo el bizcocho, que se deshace en boca, ¿no? Y finalmente, la velocidad en la que van a utilizar para la mariposa es no mayor a velocidad 4, entonces pueden utilizar la mariposa a velocidad desde cuchara hasta velocidad 4, y pues bueno, obviamente los resultados y los tiempos van a variar, de acuerdo si utilizan velocidad 3.5 o 4, pero siempre por lo general nosotros batimos a 3.5, en todos nuestros videos casi son 3.5, y ya la velocidad 4 si quieren y tienen más urgencia también lo pueden hacer, pero es el límite superior para batir con la mariposa. Bueno, una vez dicho esto sobre la mariposa, la voy a retirar y les voy a platicar sobre el cubre cuchillas. Ahora, ¿qué platillos pueden realizar con la mariposa? Pueden ascremar queso para realizar un pastel de zanahoria, pueden batir claras para hacer merengues, o si quieren hacer macarrones también pueden batir las claras aquí mismo, de hecho tuvimos una masterclass con macarrones, entonces créanme, en la receta también hay una receta o dos de macarrones, o bueno, hay muchísimas recetas de macarrones en la plataforma, entonces ustedes pueden y utilizan forzadamente la mariposa para batir las claras, y también si quieren decorar algún pastel pueden poner crema para batir, yo le pongo un poquito de queso crema o queso mascarpone para hacerlo todavía más cremoso y que cuando se monte perfectamente pues yo pueda dullar, hacer figuras y demás. Entonces con esto sirve la mariposa, pueden hacer salsas como salsa vernesa, salsa holandesa, para irlas aireando y derritiendo la mantequilla al mismo momento, al mismo tiempo e ir emulsionando, para eso sirve la mariposa. Muy bien, entonces ya les platiqué unas recetas, ya les platiqué para qué sirve la mariposa, si un día llegan a triturar su mariposa, pues desafortunadamente ya no va a servir, pero pueden comprar la mariposa en la tienda en línea, también les voy a poner el link para la tienda en línea, y pueden comprar ahí todos los accesorios de los que les voy a estar platicando el día de hoy, al igual que otros que vamos a estar platicando el día viernes. Entonces, eso. Ahora, para el cubre cuchillas, que me parece que me habían preguntado, el cubre cuchillas como su nombre lo indica, lo que va a hacer es cubrir las cuchillas del vaso, en la parte de abajo tiene dos vistas el cubre cuchillas, es esta, la que va a ir en las cuchillas, y el otro que es la parte de arriba. Entonces, para este cubre cuchillas, lo único que se va a hacer es colocarlo en la parte de abajo, y de esta manera el vaso o las cuchillas quedan bloqueadas por completo, es decir, todos los alimentos que quedan en la parte de aquí arriba, se van a ir cocinando lentamente, o de acuerdo al tipo de cocción que tú busques. Yo te recomiendo que si utilizas el cubre cuchillas, lo utilices solamente para los modos de cocción lenta, para la cocina al vacío, y pues bueno, básicamente eso. Si tú utilizas, por ejemplo, el modo, bueno, no ningún modo, sino cocinar, pero a mayor a 120 grados, lo que va a pasar es que como va a empezar a hervir el agua, va a empezar a mover el cubre cuchillas, y entonces, lejos de cubrir todos tus alimentos, pues los va a empezar a mezclar con el cubre cuchillas. Entonces, de preferencia, siempre utilicen estos dos modos, que para eso son, es para eso, estos modos que se utiliza el cubre cuchillas. El cubre cuchillas no está incluido en el precio del equipo, se vende por separado, y aparte, el cubre cuchillas viene con una bomba para vacío, al igual que bolsas para vacío, para la cocina de, este, que les había comentado, al vacío. El vacío es uno de los modos que viene con Thermomix TM6. También pueden utilizar este cubre cuchillas, es compatible para TM5, y pueden cocinar cocina al vacío, sin embargo, el movimiento de la cocina al vacío en TM5, los grados, o la exactitud de los grados, no es tan precisa como la de TM6. Nosotros con TM6 vamos de grado en grado, es decir, si quiero 53 grados, o 63 grados específicos para algún alimento, lo puedo hacer en TM6, en TM5 solamente tendríamos 60, 65 y 70 grados. Entonces, no tenemos esta pequeña holgura, de los grados más específicos. Este, con el cubre cuchillas que he hecho, pues yo he hecho, este, muchos, ¿cómo se llaman? Estofados, he hecho estofados en cocción lenta, que es otro de los modos. Coloco, este, todas las verduras que yo quiera, cubos de carne, especias, sazonadores, lo lleno con agua, o si tengo una reducción de vino tinto, o si le pongo, este, cualquier líquido que yo quiera, para potencializar mi receta, es decir, un fondo, un consomé, lo pongo, tapo, y empiezo a cocinar, o cocinar desde una hora, o media hora, me parece, hasta 99, no es cierto, hasta 8 horas. Entonces, en estas 8 horas continuas, el movimiento de este modo, en modo, este, en cocción lenta, es muy lento, y va a permitir que los alimentos circulen, y se vayan cocinando lentamente, desde 80 grados, este, y, pues bueno, obviamente nos va a dar una exactitud todavía más, a nuestros alimentos, las texturas no se van a deshacer, como en algo, si estuviéramos hirviendo constantemente, lo que busca aquí, es que, los sabores externos, en el líquido, vayan hacia el alimento, entonces, ese es el modo, este, cocción lenta, y para cocinar al vacío, solamente utilizando bolsas al vacío, colocan los alimentos dentro de la bolsa, y pueden cocinar al mismo tiempo que una proteína, una fruta, o cualquier otro alimento que ustedes deseen, con una exactitud todavía más, este, precisa, y, pues bueno, por mayor tiempo, igual se puede prolongar hasta 8 horas, me parece, el tiempo de la cocción al vacío, entonces, este, ya les platiqué, este es el cubre cuchillas, se vende por separado, y se vende también en nuestra tienda de línea, entonces, hasta aquí, vamos con, voy a ver si no hay más preguntas, sobre estos últimos dos, y, nos dicen, sobre el limiter, si ya lo saqué, eh, la Thermomix, anterior a la 21, era, electrónica, solo que era de poca capacidad, ah, claro que sí, la TM21, pues bueno, no tuve el honor de, de trabajar con ella, pero pues, por lo que me llegan a decir, es que si era una super licuadora, a comparación, de todas las licuadoras que había en este, en ese momento, hoy en día, Thermomix, es más que un electrodoméstico, es más que una simple licuadora, es una, pues muchos le dicen, la, la, la licuadora más cara, ¿no? del mercado, pero realmente, pues todos los platillos que pueden realizar, es más que una licuadora, me atrevo a decirlo, y nos dice, Vicky Escobar, se me hace que te refieres a las antiselpicadoras, ah, claro que sí, era ese, entonces, ah, muy bien, Nelly Camacho nos pregunta, mi memoria está bien, y no la puedo leer el libro básico, ¿qué hago? me dicen que la ranice, pero no sé cómo es TM5, bueno, si la memoria imantada, que va en la parte izquierda del equipo, en TM5, no se puede leer, probablemente el chip ya se haya dañado, entonces, no sé qué, cómo mantengas tus chips, si los tienes pegados en el refrigerador, o en un estuche, o en el, en la colección que una vez sacamos para colocar todas tus memorias, desconozco cómo hayas mantenido esta memoria, pero si ya tienes la memoria, este, registrada en tu cuenta de Cookidoo, recuerda que con la cookie, puedes verla igual, de igual manera, si tú descargas en tu equipo, este, con ayuda de la cookie, para poder ver, seguir viendo las recetas del libro básico, y ya no necesitas tener, este, la memoria conectada, además de tener la cookie, o TM6, teniendo el Cookidoo en la pantalla, la, la, la ventaja de estas dos, es que tanto la cookie, como en, Cookidoo sobre el equipo, de TM6, es que nosotros podemos accesar a las actualizaciones, de todas las recetas, en ocasiones hay, hay, hay cambios en las temperaturas, o cantidades, o ingredientes, que se van modificando, y que por ejemplo, la, con la opción del internet hoy en día, los equipos se actualizan, se pueden actualizar, hay diferentes versiones de actualizaciones, TM5 ya también sacó su actualización, para el pre lavado, ya, si quieren acceder a este modo, como lo tenemos en TM6, lo pueden hacer, simplemente necesitan conectar su cookie, con su cuenta de Cookidoo, este, y pues bueno, obviamente acceden a estas actualizaciones, que la verdad son bastante, interesantes, importantes, desde mi punto de vista, para poder, tener un equipo actualizado, y no quedarnos con lo único que venía de fábrica, ¿no? Nos dice Teresa, la receta guiada de arroz, y el modo arrocera es lo mismo, no, no es lo mismo, excepto, si tú utilizas una receta, en TM6, con el modo arrocera, va a ser lo mismo que tú utilices el modo arrocera, la cocina guiada, te va a ir diciendo, qué cantidad agregar, y el modo arrocera, lo único que vas a hacer es deslizar la pantalla, activarlo, y tú colocar todos los ingredientes, y ir colocando las cantidades que tú gustes, y pues bueno, con ayuda del básico. Me parece que se interrumpió un poco el video, vamos a esperar a que se reanuden, perfecto, perfecto, sí, ya se reanudó el video, como que hubo una interferencia ahí, este, me decían sobre la, este, ya se me olvidó que le estaba platicando, bueno, seguimos, ah, bueno, sobre el libro básico, esa es la única opción que yo te puedo dar, y Vicky nos dice, el termómetro para cocción de carne, si quieren les aplatico de Mitter, de una vez, Mitter es un utensilio, fuera de Thermomix, es, es este, bien, es esta cajita, esta pequeña cajita, yo la otra vez que hice pechugas rellenas de queso, pues lo utilicé, este, este es el Mitter, es un complemento a Thermomix, y realmente, me atrevo a decir que es la Thermomix de los termómetros, porque la verdad es muy bueno, el, el Mitter solamente es esta pequeña aguja, y al momento de tomar, o sonda, perdón, al momento de tomarla, como ven aquí ya empezó a parpadear, esta base se conecta a Bluetooth, y de la misma manera, la sonda se conecta a nuestro celular, nosotros conectamos la proteína, este, al centro, para que nos diga la temperatura interna, y lo que va a suceder es que cuando la temperatura interna de nuestro producto, esté hecha, por ejemplo, si voy a cocinar un pavo, no sé, de 5 kilos, de 8 kilos, yo conecto esto a la pechuga, o a la parte que a mí me guste, que esté bien cocida, y que no tenga, y que no me quede crudo, o que yo no cueza de más y se reseque, entonces, esto es un gran auxiliar, porque entonces, la sonda va a emitir, a nuestro teléfono celular, nos va a decir, ya está tu producto, y al momento que ya esté, nosotros lo podemos retirar, ya sea del baroma, o ya sea en el horno, o en la parrilla, en una sartén, en la parte que ustedes quieran, esto resiste la cocción del horno y las brasas, siempre y cuando no le dé el calor directamente a esta parte, entonces, de esa manera, Mitter nos avisa cuando la cocina, nuestra proteína ya está, que esté en su punto, y aparte de eso, les voy a comentar un poquito más, tenemos un libro, que se llama en su punto, que utilizamos, aquí les decimos, cómo utilizar todo el Mitter, vienen todas las especificaciones del Mitter, y, pues bueno, este libro habla de puras proteínas como carnes, aquí trabajamos una colaboración con el chef de, el chef Aaron Mirraji, que es uno de los mejores chefs de carnicería en Estados Unidos, y, pues bueno, en este libro, les damos muchas opciones de recetas, este, ya para las personas que nos han seguido en nuestras transmisiones, hemos realizado ya muchas de estas, por ejemplo, esta de la corona de costillas, yo la hice en Navidad para mi familia, y la verdad me encantó muchísimo, y, bueno, es utilizando el Mitter, entonces, con Mitter esa es la exactitud en las carnes, nos da la exactitud para cocciones de pavo, para cocciones de tomahawk, para ribeye, para filetes en general, también para pescados, para pollo, entonces nos da el punto exacto de cocción, y sobre todo al momento de retirar Mitter, también nos dice la aplicación, en qué momento ya podemos empezar a cortar la carne, para evitar que se desjuguen, entonces, son conocimientos muy específicos, que no cualquier persona, a lo mejor tiene en mente, pero, este, este es uno de los mejores auxiliares en la cocina también, y, pues bueno, es una macuerna que también está generando Termomix México, con Mitter, entonces, este también lo encuentran en la tienda de línea, desconozco ahorita los precios, me parece que son $2,500, con el libro y el Mitter, y el Mitter solo creo que está en $1,800, entonces, nada más les voy a poner el link, de nuestra tienda en línea, y de la, del link específicamente del Mitter, vamos a hacer una receta, por supuesto, con Mitter, este, más adelante, pues les estaremos diciendo en nuestras redes sociales, qué día le vamos a publicar, ¿ok? entonces, eso está ahí, con la mariposa, el cubre cuchillas, ya les platiqué, pues bueno, de la base, de la, perdón, de la tapa, y el cubilete, y, de la misma manera, me gustaría comentarles sobre la espátula, la espátula, al mismo tiempo que el cestillo, este es el cestillo de Thermomix TM6, a diferencia del cestillo de Thermomix TM31, y TM5, no tenía la tapa, esta tapa, lo que nos va a permitir, es que nosotros podamos, tener una mayor precisión, al momento de cocinar, por ejemplo, si yo quiero colar algo, con este, con el vaso, y con el cestillo, yo lo puedo colocar, mi mano, de esta manera, si no está caliente, o con la ayuda de la espátula, para sostener y colar, ahora, anteriormente, nos van a preguntar, ¿para qué es la tapa? bueno, básicamente, si ustedes quisieran hacer también cocina, lo vacío, lo pueden hacer en el modelo, que les comenté del TM5, y pues bueno, esto es por seguridad, la tapa viene, para evitar algún, o con algún accidente, ahora, al mismo tiempo del cestillo, les platicaba de la espátula, la espátula viene con, voy a sacar el cestillo un segundo, viene con una parte, que es este, tope, para que nosotros, si estamos haciendo una nieve, o algún granizado, o algún helado, este, y ayudemos al equipo, a triturar hielos, o estemos triturando, algún otro alimento, que tenga mucha resistencia, lo que va a hacer la espátula, con este pequeño, tope, va a evitar que la espátula, llegue hasta las cuchillas, y pues bueno, estropeemos nuestra espátula, si ustedes utilizan, algún otro utensilio, que no sea este, por ejemplo, que es la espátula, pueden llegar a afectar, su espátula, o cuchara, lo que utilicen, y sobre todo el equipo, entonces, la verdad, les recomendamos mucho, utilizar la espátula, y siempre, siempre, les va a indicar el equipo, en qué momento introducirla, la espátula va de esta manera, nunca va adentro, nunca va de esta manera, de esta manera, se va a triturar su espátula, siempre va en la parte de afuera, entonces, esto es con la espátula, y al mismo tiempo, tiene una muesca, que es este pequeño orificio, que se ve en la parte de aquí, y con él, si nosotros estamos cocinando arroz, por ejemplo, o algo al vapor, como alguien me estaba platicando del arroz, también hay recetas, en las que cocinamos el arroz, en el cestillo, cuando estamos cocinando una salsa, y estamos cocinando verduras, a mitad de la cocción, probablemente nos va a pedir, que retiremos el cestillo, insertándose únicamente la espátula, si esto está hirviendo, sacarlo con las manos, sería muy peligroso, para eso está la espátula, entonces nosotros podemos sacar, con la muesca de la espátula, el cestillo, si está hirviendo, si está muy caliente, o si no, que no nos queremos ensuciar las manos, con alimentos, para eso sirve el cestillo, el cestillo, pues bueno, resiste la temperatura del equipo, hasta temperatura varoma, el cestillo no se utiliza, para puntos del azúcar, ni tampoco se utiliza, para altas temperaturas, entonces hasta ahí, esta parte, y con el cestillo, pueden poner aquí, por ejemplo, yo lo que hago, entre semana, hago un té de manzanilla y jengibre, entonces primero pico el jengibre, lo coloco en el cestillo, y aquí mismo, pongo manzanilla fresca, y hago una infusión, pongo modo tetera, yo tapo, pongo modo tetera, empieza a hervir, se infusiona, y cuando ya quiero, nada más tomarme mi té, aquí, ay, tengo una llamada, aquí pongo directamente, de mi vaso, tapo, voy a pausar el celular, un segundo, y bueno, les voy comentando, este, entonces yo, lo único que tengo que hacer, es servir, y, ya básicamente, no necesito colar, porque pues bueno, tengo el cestillo, y puedo ir colando, sin ningún problema, entonces, para eso sirve el cestillo, también pueden cocinar arroz, pueden cocinar algunas, vegetales, si tienen un bebé en casa, pueden hacerle aquí, sus papillas, pueden poner a cocinar, las verduras, ya sea en el aroma, o las verduras aquí en el cestillo, si es muy poca cantidad, pueden poner proteína, pollo, arroz, la capacidad máxima, me parece es medio kilo, y, este, pues bueno, si van a cocinar arroz, la sugerencia es, no más de una taza, puesto que se, el arroz al momento de hidratarse, pues se llena bastante el cestillo, y, pues bueno, yo hago infusiones, hago cocina, este, aquí, también si ustedes tuvieran, el cestillo para TM5, también pueden cocinar al vacío, aquí, obviamente es una menor capacidad, pero si quieren cocinar al vacío, les sugiero adquirir más, el cubricuchillas, entonces, hasta aquí tenemos lo del cestillo, también el cestillo, se utiliza en ocasiones, en lugar, sobre la tapa, en lugar del cubilete, para cocinar, una mermelada, o, este, cazo, para evitar que salpique, pueden utilizar el cestillo, es muy diferente utilizar el cestillo, para recetas que pidan el cestillo, a utilizar la rejilla de saltoqueaduras, es muy diferente, aquí con el cestillo, si se dan cuenta la tapa, tiene un pequeño espacio, donde va el cestillo, entonces, hay evaporación de líquido, pero, y hay también mucha evaporación, bueno, la salida del calor, es más, este, es más continuo con esto, sin embargo, la diferencia de utilizar el cestillo, con la rejilla de salpicaduras, que solamente es exclusiva, para el modo altas temperaturas, y puntos del azúcar, es que van a ir liberando, paulatinamente el calor, no de golpe, va a evitar que salpiquemos, por eso se llama antisalpicaduras, y lo más importante, es que va a mantener el calor dentro, por ejemplo, si yo le colocara esto, en vez de esto, va a salir más el calor, y puede que mi sofrito, o mi caramelo, este, no evapore el agua suficiente, y se condense, puesto que aquí hay más espacio, y en esta parte, pues bueno, el vapor sale poco a poco, y por seguridad, al momento en el que se cierra, voy a cerrar el equipo, este, un segundo, voy a cerrar el equipo, esta protección, es para que precisamente, no se salga, el cubre cuchillas, si estamos en alguna cocción, que sea de cuidado, o que llegue a ser, este, bastante alta la temperatura, y esto nos evite, que si tenemos alguien en casa, que vaya a abrir el vaso, pues bueno, no se vaya a quemar, y, pues bueno, el cubilete, perdón, el cubilete, el cestillo, pues bueno, se queda de esta manera, si hay una cocción, y alguien lo tira, pues sí se puede mover, entonces, hasta aquí, esta parte de los utensilios, con este, de toda la Thermomix TM6, con las rejillas de salpicaduras, pues bueno, los platillos que pueden realizar, son desde sofritos, pueden hacer, este, stroganoff, pueden hacer puntas salteadas, también si van a hacer, puntos del azúcar, pueden hacer un caramelo salado, un toffee, en la plataforma de recetas, hay ya muchísimas recetas, en las que podemos utilizar, los puntos del azúcar, altas temperaturas, y puntos del azúcar, les recuerdo, solamente es en cocina guiada, y la cocina guiada, de Thermomix TM6, TM5 no es compatible, con estos modos, y por ende, si ustedes quieren descargar una receta, la van a poder ligar a su cuenta, pero no se van a poder descargar, a su equipo de TM5, entonces hasta aquí, la rejilla anti salpicaduras, también viene con el pago del equipo, el único que no viene incluido, es el cubre cuchillas, es el único que no viene, en general vienen todos los demás utensilios de cocina, y para armar todo el equipo, pues bueno, básicamente, nosotros colocamos el cestillo, si alguien se va de viaje, no sé, ponemos el cubrilete dentro, la tapa, y se va de ropa, básicamente, y eso sería todo, voy a seguir leyendo sus comentarios, si tienen alguna otra pregunta, si tienen alguna duda de Cookidoo, sobre algún otro equipo, alguna duda de alguna receta, si no, si no hay más comentarios, vamos a pasar a la receta del bizcocho, que hicimos en la mañana, ok, ¿qué más? Nelly, ya, la memoria, el termómetro de carnes, que nos dijo Vicky, ya les platiqué, Teresa nos dijo, la receta guía del arroz, y el modo arrocera, ah, ya contesté esa, Tony Rebollar nos dice, gracias Alex, es muy ameno escucharte, muchas gracias Tony, espero que les dieran los consejos, las recetas que les voy diciendo, este, y pues bueno, obviamente nosotros también, de todas las dudas que nos van escribiendo, nos han comentado, pues siempre las tomamos en cuenta, y es por eso, que hacemos este tipo de videos, que a lo mejor son fuera de la parte de cocinar y demás, pero creo que también es muy enriquecedor, tener este tipo de conocimientos, aunque son muy sencillos, pero bastante útiles, Carla nos dice, perdón, ¿viene con la Thermomix, el cubre cuchillas? No, no viene el cubre cuchillas con la Thermomix, este es un, se vende con un kit, que es la cocina al vacío, si tú nada más quieres el cubre cuchillas, para tu TM5, también lo puedes adquirir en la tienda de línea, les voy a dejar los links, en cuanto termine el video, les voy a poner todos los links, sobre el cubre cuchillas, sobre el meter, sobre la tienda de línea, sobre atención a clientes, ¿y qué más nos dice Carla? nos dice, muchas gracias, de nada, Carla, Adriana nos dice, ¿qué ventajas tiene cocinar con el modo al vacío? Pues bueno, a mí la cocina al vacío me fascina, fue una de mis materias favoritas en la universidad, la cocina al vacío tiene muchísimas ventajas, te voy a mencionar, por lo menos unas cuatro, uno es la estandarización de tus tiempos, es decir, tú sabes en cuánto tiempo vas a cocinar una bolsita con zanahorias, y lo más interesante es que tú cocinas con estas bolsitas, que son obviamente de uso para culinario, y sobre todo para temperaturas, que vamos a estar manipulándolo, entonces tú pones tus zanahorias, puedes poner tu fruta al mismo tiempo, no va a haber cambio de sabores, puesto que todo va en una bolsa de plástico, y pues bueno, obviamente cuando termina la cocción, lo puedes enfriar en un baño María, entonces ya tienes zanahorias, tienes verduras, o puedes tener pescados o carnes, lo que tú quieras cocinar, y puedes hacer dos cosas, lo puedes abrir y consumir al mismo tiempo, o lo puedes llevar a refrigeración o congelación, y tu producto ya está cocinado, está limpio, y lo interesante es que ya está guardado, o sea, ya no tienes que utilizar un topper, utilizar un frasco, pues bueno, con esto te ahorras muchísimo, yo sé que el tema de las bolsas de plástico, pues bueno, es un tema delicado para algunas personas, yo lo que hago con las bolsas de plástico, que utilizo para cocinar vacío, es que la rotulo, todas las que dicen pollo, son para aves, todas las que dicen cerdo, es para carne de cerdo, y así con verduras, frutas, y de esa manera yo lavo la bolsita, y como tiene ahí la etiqueta, o yo le pongo con un marcador, ya sé que esta bolsita, es como las tablas para picar, entonces en esto solamente pollo, en esta verdura y fruta y demás, entonces esas son unas de las ventajas, de la cocina en vacío, otra es que con la proteína, o el producto que tú tengas dentro de la bolsa, no se va a cocinar con el líquido que está alrededor, se va a cocinar con sus propios jugos, y esto que quiere decir, que el rendimiento de tu producto, si tenías un filete de este tamaño, en la cocina el vacío, no se va a disminuir, va a ser casi el mismo tamaño, porque la única evaporación que va a tener, de líquidos, va a quedar dentro de la bolsa, y no se va a encoger, a diferencia de que si metes un filete, de este tamaño al horno, o a la parrilla, o a la plancha, se va a reducir considerablemente, entonces esas son las ventajas, de la cocina al vacío, me gusta mucho, en la precisión, en la que ustedes pueden cocinar al vacío, es infinita, y pues bueno, me encanta la cocina al vacío, tal vez podemos cocinar, alguna otra receta, en cocina al vacío, me parece que el video se interrumpió, disculpen las molestias del internet, pero es itinerante, entonces bueno, ahí no puedo hacer mucho, Catalina Díaz nos dice, ¿el cubre cuchillas sirve para TM5? Sí, ya les comenté que sí, este, Paulina nos dice, buenas tardes, puedes hacer estofados en TM5, también usando el cubre cuchillas, y en modo, perdón, en cuchara, y yo te sugiero, si haces un estofado, 85 grados, 80, para que no hierva, y no se mueva el cubre cuchillas, Adriana Varela nos dice, acabo de entrar, acabo de entrar, puedo hacer recetas de TM6 en TM5, no me baja, no la baja el cookie, pero la, y ya no terminé de escribir, les estaba comentando, que si ustedes en su cuenta de Cookidoo, tienen TM5, y digan recetas de TM6, lo pueden hacer, sin embargo, cuando quieran empezar a cocinar el TM5, no les va a aparecer, puesto que no cuentan con los modelos, de este, con los, con los modos de TM6, por ejemplo, y nos sigue comentando, nos dice Adriana, la puedo hacer manual, claro que sí, hay algunas recetas, que sí se pueden hacer manual, Adriana, si me, si me escribes, qué receta, te puedo decir, de qué manera la puedes ir adaptando, y nos dice, Nelly Camacho, mi memoria está guardada, donde, donde quiera, pues bueno, probablemente se haya dañado la memoria, entonces ya no haga muy buena conexión, o probablemente, este, la parte en donde se conecta la memoria, a lo mejor haya sufrido algún daño, a lo mejor al momento de limpiarla, un segundo, al momento de limpiarla, se haya dañado, no sé, la verdad desconozco esa parte, lo que te puedo sugerir es que tomes foto, lo mandes a atención a clientes, que le van a dar un email y te respondan, ok, eso es lo que te puedo dar mi consejo, muchas gracias Vicky por, este, publicar la página, muchísimas gracias, de verdad, ahí está la liga para, de la tienda en línea, y puedo, Nelly dice, pero debo pagar lo del cookie, por ejemplo, si tú tienes cookie, te regalan, me parece que una membresía en Cookidoo, entonces, ya tienes los pájaros de un tiro, ¿no? Puedes tener Cookidoo sin cookie, también, puedes ver las recetas en tu dispositivo, o puedes verlas desde tu tableta, o el celular, este, y las puedes ver y cocinar manualmente, eso sí, no hay ningún problema, recuerden que en nuestras recetas se pueden cocinar manuales, o en cocina guiada, para, este, poder cocinar todos los días, sin ningún problema, y, ¿qué más? Ivone nos dice, ¿cómo se descarga Cookidoo en la TM6? Cookidoo ya viene automáticamente, en la, en las pantallas de la izquierda, deslizando el dedo de la pantalla principal, se, se puede desplazar, y pueden ver Cookidoo, no tienes que instalarlo, ya está instalado, solamente con una conexión a internet, o, te recomiendo que tu, eh, Thermomix esté, este, en, en una parte cercana a, este, a tu modem, para que lo puedas utilizar, entonces, de esa manera, este, ustedes pueden acceder a, este, pueden cocinar con la cookie, ¿ok? y, me pregunta, este, ¿qué más? Vicky nos dice, también, publica otra vez, el link, muchas gracias, eh, ¿qué más? nos dice Ivone, ok, ¿hay algún instrumento para hacer la pasta? Hay un libro de cocina italiana, que trae un, este, para hacer pastas, eso lo pueden ver también en la tienda en línea, les voy a poner también el link de ese, y, ¿qué más? nos dice, mmm, así, muchas gracias por aclarar sobre las temperaturas, Vicky, sobre las temperaturas de TM6 a TM5, eh, se puede igualar desde la temperatura de 37 grados para activar levaduras, hasta temperatura varoma, TM5 y TM6 son compatibles en ese aspecto, pero no puedes acceder a altas temperaturas, ni a puntos del azúcar, esa es la, la diferencia. Y, Cate nos dice, ¿dónde consigo la mariposa? porque la perdí, la puedes comprar en tienda en línea, este, ya nos hicieron favor de poner un link, ahí puedes encontrarlo, te va a salir ahorita el de cubre cuchillas, pero si buscas en los demás utensilios, te va a salir la mariposa. Eh, Yvonne nos pregunta, eh, ¿el cookie qué es? El cookie es una antena que va para el dispositivo de TM5, el cual se conecta a la derecha, a la, perdón, a la izquierda de su equipo, y es una antena que conecta a internet, Kukiru, y tu equipo TM5 para cocinar de manera guiada, ese es el cookie. Y, Ana nos dice, ¿un USB para TM5? Sí, sería lo más como, la manera de decir, sencilla, que es el cookie. Cuando ocupo el modo arrocera, nos dice, Yana, pues bueno, el modo arrocera es un modo en el que ustedes pueden utilizar para cocinar arroz, pueden hacerlo, y queda en el punto. El arroz que a mí me gusta mucho cocinar en modo arrocera es el arroz arbóreo, es un arroz, este, me parece que de la India, de Kazajistán, me parece, y tiene un sabor muy, muy, muy rico, y queda perfectamente en termomix. Y, Moni Villa nos dice, ¿puede ser cualquier bolsa para cocinar vacío? La recomendación que les doy para las bolsas, es que sean de grado alimenticio, y siempre vean las etiquetas que sí puedan soportar temperaturas, pues bueno, del agua hirviendo, básicamente. Pero hay incluso bolsas que ya resisten el calor del horno, me parece que es a más de 180 grados, entonces también pueden ver ese tipo de bolsas si les sirve. Y Ana nos dice, ¿las bolsas específicas para vacío? ¿Es correcto? Marta nos dice, ¿puedo usar mi Cookidoo de la termo 5 a la 6? Sí, si tienes tu cuenta de Cookidoo de la 5, no hay ningún problema en la 6, la puedes utilizar, solamente que la cuenta ya va directamente de la 5, utilizando la cookie, y en la 6 lo puedes ver directamente en la pantalla. Y finalmente nos dice, Ana, ¿Cookidoo es la plataforma, el cookie y el USB? ¿Es correcto? Muchas gracias. Y perfecto, hasta aquí, pues bueno, son las preguntas que nos decían acerca, de el día de hoy, este, como yo les platiqué en la mañana, pues bueno, hicimos un bizcocho de chocolate blanco, de la colección de postres con chocolate, este es el resultado, la verdad es que pues ya ya me comí dos rebanaditas de este pan, la verdad está increíble, les quiero mostrar la amiga que tiene este bizcocho, a ver si se alcanza a ver muy bien en la pantalla, lo que me gusta mucho de esta receta, es que incluye chocolate blanco, hicimos primero que nada, un este, lo hicimos en conjunto con una colaboración con el chef Alan Ali III, con el cual vamos a estar cocinando el día viernes, una sorpresa para mamá, espero nos puedan seguir, y ya lo único que yo les recomiendo para este pastel, o bueno, este bizcocho, es que le puedan poner, ya sea azúcar glass, crema para batir, o algún otro, este, que ustedes quieran ponerle, yo lo único que voy a hacer, es ponerle azúcar glass, que por supuesto, también pulvericé, sobre, cookie dude, TM6, algunos modelos anteriores, y espero les haya gustado el video, me despido, y nos vemos, vamos, 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 Gracias.